El Ministerio Público fue contundente al demostrar la culpabilidad de un grupo de pandilleros. Esta tarde escucharon sentencia y muchos de ellos pasaron cerca de tres décadas en la cárcel. En el Tribunal Tercero de Sentencia fueron condenados 21 integrantes del Barrio 18 acusados de extorsionar a pilotos que circulan en varios puntos del país. Las penas van de 6 a 29 años de prisión inconmutables por los delitos de asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa, obstrucción extorsiva del tránsito y plagio o secuestro. Según la investigación del Ministerio Público, los hechos fueron cometidos durante el año 2014 y 2015 contra taxistas, mototaxis, pilotos de buses urbanos y extraurbanos, a quienes les exigían la suma de 5.000 y 20.000 quetzales mensuales para poder circular. En el juicio fueron presentadas por el Ministerio Público pruebas testimoniales, periciales, escuchas telefónicas y la declaración de cuatro colaboradores eficaces. El juez presidente del Tribunal, Saúl Álvarez, aseveró que con esta investigación se logró evitar el crimen de al menos 10 personas por integrantes de esta estructura.